¡Hola a todos! Hoy le traigo el turno al set de la oscuridad. Bueno, la verdad es que tenía bastantes piezas de la armadura, pero me faltaban un par. Una de ellas era la máscara. En este caso el objeto discordante, el que me ha costado farmear un montonazo, ha sido la puñetera máscara. El resto lo tengo todo repetido varias veces. La armadura 2, los guantes 4 veces, las polainas 1, 2, 3, 4 veces también, y la espada 1, 2 y 3 veces. No sé si sueltan también la mano oscura como soltaban los espectros estos de Anor, perdón, las ruinas de Nuevo Londo, ¿vale? Pero me da bastante asco farmear al tío este. Aquí es la primera zona donde os lo vais a encontrar. Aunque luego más adelante, cerca de los Vigilantes del Abismo, hay una hoguera. ¿Cómo se llama esa hoguera? Bueno, vais a ver cuál es esta. Este es el Torreón de Farro. Pero la que yo digo es esta. Perímetro de Torreón de Farros. Hay dos juntos. Pero os digo ya que si este tío está chetado... Bueno, me quedo bastante corto. Y si uno cuesta, dos no os quiero ni contar. Así que vosotros decidís. Hay una manera... Yo os los estuve farmeando ahí también. Pero para mí es muy engorrosa. Bueno, ellos cuando se acercan a... O sea... Cuando se acercan a... Lo diré. Acerca de donde está el jefe, se enfrentan a todos los enemigos que hay allí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que... O bien... Se matan entre ellos... O se quedan con poca vida. ¿Vale? Entonces... Si sobreviven, pues los rematáis. Si no, pues os ponéis a recoger el loot que hayan soltado. Pero tarda mucho. Esto para mí es más rápido. Ya sabéis que yo cuando farmeo lo que quiero es rapidez y efectividad. Bien, desde la hoguera. Objetos... La ropa que llevo. Estos harapos son para protección contra el veneno. No se armadura ni mucho menos. Y no pesa nada. ¿Vale? Entonces... El estoque de farmeo. El gran arma mágica. De verdad. Los que tengáis una build de destreza... Proba de estar. Para mí es bastante mejor que la Uchi-Gatana. Subjetivo, ¿no? Pero... Bueno. Digamos que el set de movimientos... Ya haré una comparación un día. Esto va algo así como el doble de rápido que la Uchi. Y no exagero. Vamos allá. Esto es básicamente seguir los islotes estos. Vale. Bueno, en caso uno con otro. Hay un tercero aquí. Otra vez por medio. Y... La referencia ahora mismo es pasar donde están las... Coño. Lo que sea. Sanguijuelas, babosas. Pasas por ahí. Te quieres ir medio-medio, ¿no? Y recto, recto, recto. Veréis un pequeño... Vale. Un terrón de tierra. ¡Hombre! ¡Qué gracioso! Me mata, ¿verdad? ¡Oh, no! Me he calentado. Bueno. Pues... Ya veis. Yo pienso que es bastante más fácil que el otro farmeo, ¿eh? El que digo de las proximidades de... Del torreón, creo que se llama. Así que... Ya veis. Rápido, efectivo. Bueno, rápido depende de lo que el tío decida en soltaros toda la mierda que tiene. Repito. No sé si lo que me acaba de decir la mano oscura la suelta. En las ruinas de Nuevo Londo era bastante fácil conseguirlo. Y de hecho, o sea, ahí eran... Súper fáciles de farmear esos tíos. Además que habían... ¿Cuántos en total? ¿Ocho o nueve? No, creo que llegué a contar once. A ver. Uno en la entrada. Otro un poco más adelante. Luego hay... Tres. Van cinco, seis. Uno debajo del bot de siete. Dos dentro de... Ocho en total. En las ruinas de Nuevo Londo hay ocho. Pero son súper fáciles de farmear. Casi todos con backstab, pam, 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 caen. Este tío le han hecho un ataque. Un revés que cuando estás en su espalda, si intentas hacer un backstab, pam. Para mí que se dieron cuenta de que era muy fácil farmear los trozos de titanita en esa zona. Y dijeron, sí, pues ahora os vais a entrar. El que quiera el set de... De la oscuridad. Se lo va a tener que currar. Bueno, pues... Ya lo tenéis. Y, por cierto... Un saludo a Quadracid. Que creo que es de mis primeras suscriptoras. Luego más. Por cierto, por cierto... Que iba a comentar otra cosita, claro. Bueno, no estoy contestando comentarios apenas porque... Muchos... Yo sé que lo hacéis con toda la buena intención del mundo. Pero en el primer vídeo ya comenté que lo iba a jugar esto offline. Por la sencilla razón de... Vamos, Bloodborne lo jugué online y contestaba comentarios y tal. Y muchos de vosotros me ayudabais. Que ya les digo es... Yo estoy seguro que lo hacéis con toda la buena intención. Pero yo creo que se pierde parte de la gracia del recorrido. Es decir, el no tener ni puta idea de dónde están las cosas. Yo ahora mismo estoy en ciertas zonas muy perdido. Sobre todo en las nuevas. Una vez que ya las he visitado. Pues ya me pongo a dar vueltas y bla bla bla. Ya me las conozco más y tal. Pero cuando llego a una zona estoy jodidamente perdido. De hecho, para conseguir el puto muñeco. El que me permitía la entrada al... A Ithil del Valle Boreal. O Ithil. Nunca recuerdo cómo es. En qué nombre. Me he vuelto loco. Totalmente loco. Pero eso es parte de la experiencia de jugar a un Dark Souls. Bloodborne Demon Souls. No saber dónde vas. Estar totalmente jodido. Ya digo. Yo sé que lo hacéis con buena intención. Pero en parte por eso no estoy contestando comentarios. Porque no quiero tragarme ningún spoiler. Si la cago. Es que forma parte del recorrido. Ya cuando haga la guía. Ya lo pondré todo en su sitio. Pero ahora mismo necesito esas sensaciones. Y creo que vosotros lo agradeceréis también. Es decir, el tema de... ¡Ja! No tiene ni puta idea de dónde va. Pues claro que no tengo ni puta idea de dónde va. Si este juego lo acabo de tocar ahora. Es lo normal. No ir de Superman el primer día. Eso es un graso error. Eso ya... Lo digo también en parte porque muchos decís... Es que no disfruta el juego. A ver, yo cuando hago los recorridos en nivel 1 y esas cosas. Es porque ya lo he trillado. Y aún así sigo disfrutando del tema. Pero pienso que la primera vez que se hace un recorrido de este tipo. Debería ser así. Y de hecho un suscriptor me lo comentó un Bloodborne. Que no le parecía muy buena idea. Y tiene razón. Le doy toda la razón del mundo. No le parecía muy buena idea que yo fuese jugando online. Mirando los mensajitos. Y luego encima con los comentarios de... ¡Ay! ¿Te has dejado esto en tal sitio? Lo repito. Sé que es con toda la buena fe del mundo. Pero... Se pierde parte de la gracia, creo yo. Bueno. Sin más rollos. Aquí lo tenéis. ¡Hasta luego!